Hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Wow, estoy muy pero muy emocionada de realizar este video Aparte que ya estamos muy cerquita de ser dos millones de bellas y aún no me lo creo Pero la razón que decidí hacer este video es porque quiero que recapitulemos juntas ¿Cómo fueron mis inicios? ¿Cómo inició todo esto de Roxy Bella y esta comunidad tan linda que juntas hemos creado? Así que si quieres ver todo el trasfondo de cómo fueron mis primeros tutoriales de maquillaje Te invito a que veas este video y si te gustó no olvides de regalarme unos deditos arriba Suscribirte si eres nuevo y compartirlo con alguien que tú sabes que le gustaría comenzar en todo esto del mundo de YouTube Así que comencemos con toda esta aventura Lo primero que tengo que decir sobre esta intro y que para mí va a ser muy importante y a la vez especial hablar sobre esto Y es que todos los videos que yo comencé a grabar desde un comienzo fueron grabados con mi telefonito Samsung S3 Que lo conservo con muchísimo muchísimo cariño ya que gracias a él pude llegar a muchas de ustedes Pude responder muchos de sus comentarios, pude grabar muchísimos videos Aunque así quedó mi teléfono pero este va a ser un recuerdo que siempre voy a conservar conmigo Me dio esta gran comunidad que ahorita somos Así que créanme que esto lo guardo con mucho, mucho respeto y espero conservarlo por bastante tiempo Para que vean que cuando en realidad quieres hacer algo no importa los recursos que tengas Lo importante es comenzar a hacerlo Ya me estoy poniendo un poco emotiva pero vamos a continuar con el tutorial Y es que en realidad en mi canal los videos que comencé a hacer fueron videos que estoy explicando los ojos Explicando labios, explicando el cabello Pero este va a ser mi primer tutorial desde cero O sea, desde la base de maquillaje hasta los ojos Vamos a ver qué es lo que digo Esto también va a ser como una reacción a mi video Y una de las cosas que quiero como acotar y que las personas se dieron cuenta Y me lo criticaron mucho fue el fondo Porque yo no tenía como una plancha para poder quitar todas las arrugas Así que las telitas siempre las tenía lo más estiraditas posible Pero sin duda alguna siempre se veía una que otra línea Y mucha de la gente se fijaban en eso en vez del tutorial de maquillaje Pero después tuve la oportunidad, en realidad hace poco, de comprar una de esas planchas que son como... Si ustedes se acuerdan, escríbenmelo aquí abajito en los comentarios Pero son como portátiles, algo así Ah, y por cierto, anteriormente era mi nombre completo Era Roxybel Volpicella Hasta que ustedes mismas me pusieron el nombre Lo acortaron y colocaron Roxybella Así que el nombre de este canal Y todo lo que es Roxybella Es gracias a la opinión de cada una de ustedes que votó por ese nombre Así que muchísimas gracias mis chicas Ya después de esa intro directamente paso a aplicarme la base de maquillaje Actualmente sigo mezclando cuando una base es muy clara o muy oscura Pero el paso que yo muy pocas veces no realizo es aplicarme el primer Yo tengo los poros un poco marcados Así que si quiero que mi base me quede lisa Normalmente aplico algún primer Lo que sí quiero que noten es varias cosas Empezando porque mi nariz está súper ancha Los labios están súper gruesos Y no es porque me apliqué ningún tipo de inyección Ni nada por el estilo Sino que tenía alrededor de 7 a 8 meses de embarazo Y no sé por qué razón Pero me hinché toda mi cara Y las cejas creo que me había pasado de depilarme las chicas Y yo actualmente no aplico de primero la base de maquillaje Sino que primero hago los ojos Y de último es que me hago todo el rostro Por la simple y sencilla razón Que si me llego a manchar con base de maquillaje No se me daña todo lo que me apliqué en la cara Aquí veo que Roxy Bella del pasado utilizaba una brocha plana Y con toda la brocha plana me esparcía la base Y ya después para darle un acabado mucho más prolijo a la base Utilizaba una esponja Esto también es una forma correcta de hacerlo Y más que todo si eres principiante Porque con esto vas a cubrir todas las áreas Y a la vez vas a quitar todo el exceso de producto Ok, ahora paso a seleccionar un delineador negro Para hacerte tu delineado de gatos Y con eso me voy a hacer las cejas Wow Ok, pero no está mal si lo aplicas en poquitas cantidades Normalmente cuando uno comienza en esto del maquillaje Siempre la mano la tiene muy pero muy pesada En mi caso me sucedió porque pensaba que no pigmentaba bien Y siempre le aplicaba más de lo que en realidad debía Ok, en cuanto al delineador Pienso que sí Tienes que tener cuidado si lo vas a aplicar en tus cejas Porque va a quedar mucho más marcado Que un producto que está hecho para eso Solo tienes que tener un poco de cuidado Y ir aplicando en pocas cantidades Cuando estás comenzando en todo esto del maquillaje Y se los digo como experiencia personal Porque a mí me sucedió Es que tenía la mano muy pesada O sea, yo pensaba que no pigmentaba Que no se veía y me aplicaba más de lo que en realidad debía Ya cuando tienes como práctica Poco a poco vas mejorando Y vas teniendo un mejor ojo Para ver que no necesitas tanto producto Voy a hacer mis cejas como lo hacía anteriormente Y es utilizar una sombrita Y esta era la paleta que utilizaba Y este era el color exacto Mis cejas son bastante pobladitas Ahorita porque como pueden ver anteriormente no tanto Así que puedo realizármelo de esta forma Pero si ven mis videos actuales Se podrán dar cuenta que yo la base No la dejaría así Sino que de una vez aplico los correctores Sello con polvo traslúcido E iría a realizarme las cejas Porque ahí lo que estoy haciendo Es ahorrarme mucho más tiempo Pero creo que eso lo entendí un poco después Ok, luego que termino de realizar mis cejas No realizaba el limpiado de las cejas Para terminarle de dar un marco Actualmente sí me gusta hacerlo Cuando quiero que mis cejas queden definidas Y es que en realidad chicas Es un paso bastante fácil Solamente tienes que seleccionar un poco de corrector Aplicarlo puede ser con la misma brochita Que hiciste tus cejas Solamente trata de tenerla limpia Y pasas por la parte inferior A terminar de darle el marco Yo creo que sí se puede ver bastante La diferencia en cómo esta queda Mucho más arqueada y definida que esta Ahora ese mismo corrector Lo voy a aplicar en todo el párpado Fue un paso que no mostré en el tutorial Pero que siempre se debe de realizar Si vas a aplicar algún tipo de sombras Y pasas a difuminar tu corrector Puede ser tanto con una brochita Como con una esponjita Como lo muestro en mi video Así como hay muchas cosas que he cambiado en la actualidad También hay cosas que sigo haciendo tal cual Y es sellar el corrector Este paso para mí también es importante Porque si no se te va a hacer todo un pegoste Cuando apliques tu sombra de maquillaje Ahora lo que hago es aplicar un color de transición Y digo en el video que es un albaricoque Que no está nada mal Lo malo está en cómo lo aplico O sea lo aplico con una brochita bien chiquitita Y lo aplico muy bruscamente Yo realizaría y aplicaría el mismo color Pero con una brochita un poquito más gordita O por lo menos dar movimiento más suave Para poder crear un lindo color de transición Y que no se vea dónde comienza y dónde termina Para que vean que todo lo hace la práctica Ahora lo que paso a hacer es aplicar un tono marrón Y el color no está mal Lo que está mal es la aplicación Porque como ven trazo toda una línea Y luego trato de difuminarlo Y en realidad es que de esa forma va a ser mucho más difícil Siempre les digo que traten de hacerlo en forma de parabrisas Con una brochita gordita Y luego movimientos circulares hacia arriba Para entremezclarlo Esta va a ser la manera más fácil De que tu maquillaje se vea mejor Y que los colores se vean como tonos de transición Aquí lo que quiero hacer es como una cuenca marcada Pero que en el centro quede un color distinto Mi error en este paso es que yo pensaba Que la cuenca de mi ojo era esta línea que se marcaba Y no el huesito que es donde se hunde mi ojo Así que por eso aplicaba las sombras Era solamente en esta área Y la cuenca de mi ojo la omitía Y la reemplazaba por la línea que se forma en mi párpado móvil Por eso vuelvo y repito No son los productos porque estoy utilizando los mismos productos O los que por lo menos conservo Sino la forma en cómo lo deben de aplicar Lo que voy a hacer es llevar ese color un poco más arriba Difuminar la esquina externa Y también la esquina interna del ojo Y ahora voy a hacer el paso importante de este maquillaje Y lo que voy a hacer es seleccionar corrector Voy a aplicarlo justamente en el centro Voy a mirar un poco hacia arriba Y ahí debería de hacer mi línea Para que cuando abra mi mirada Se vea el maquillaje Y no como en este caso que se pierde toda la ilusión Que estoy realizando Así que voy con una brochita plana Y voy subiendo mi corrector Hasta llegar a la línea Luego bajo de nuevo Y termino de aplicarlo Solo me quedaría difuminar un poco Las esquinas o las orillas Para que el corrector no se vea marcado Y ahora lo que voy a pasar a hacer Es seleccionar un tono doradito Marroncito Porque en realidad Un tono dorado Así Súper intenso No le quedaría bien este look Porque debí de haber utilizado Colores mucho más cálidos Así que por eso El color que más le va a favorecer Es uno como es Ya lo que me quedaría Es difuminar los bordes Para que no se vea tan marcado Y me gusta en realidad Me gusta bastante Estos tipos de look Porque son bastante sencillitos Pero muy pero muy elegantes Yo aplico como que un color Un poquito más llamativo Con un poquito de escarcha Así que eso es lo que voy a hacer Solamente dar unos toquecitos aquí Para darle resplandor a este look Que fue en lo que yo me quise enfocar en realidad Pero siempre recuerden de difuminar las esquinas El siguiente paso de ya haber realizado esto Es que de una vez me realizo la parte inferior Sin antes aplicarme un corrector Y la verdad Este paso no lo recomiendo hacerlo actualmente Porque cuando te aplicas el corrector Tienes que difuminar para tapar tus ojeras Entonces pudieses manchar lo que te aplicaste con la sombra Así que por eso lo que voy a hacer primero Es aplicar el corrector Difuminarlo Y luego hacer la parte inferior de mi ojo Chicas, si ustedes están comenzando con todo esto Del mundo del maquillaje Se pueden dar cuenta Que yo primero me realizaba un ojo Y luego me hacía el otro Para ver si me estaba quedando bien O si iba a resultar todo el tutorial Por eso mis primeros tutoriales de maquillaje Siempre me veían con un ojo hecho Y el otro era el que iba a explicar cómo lo hice Truquito Anoten que ese es un truquito Y de esta forma a mí me parecía mucho más fácil de hacerlo Ya que como saben yo nunca he tomado clases de maquillaje Así que cuando comencé no tenía mucha experiencia Para no decir nada Y todo era ensayo y error Me equivocaba, me lo quitaba Y volví a comenzar desde cero Y ya aplicado el corrector Paso a sellar de una vez Porque si no me va a quedar el corrector En las líneas de expresión Y eso no es lo que queremos Ahora sí pasaría a aplicar sombra En la parte externa Externa Y en la parte interna Y también voy a aplicar un poquito de doradito Como lo apliqué en mi video de hace dos años Ahora lo que paso a aplicar es de nuevo una sombra Pero aquí digo que voy a aplicar una sombra negra Y en realidad siento que se me pasó la mano Porque comencé con colores chocolates Y después cuando ya estoy viendo todo este resultado Veo más negro que el color chocolate Pero bueno, ahí apliqué solo un toquecito de negro Para poder recrear un look bastante similar Creo que si se pueden dar cuenta Que no sé por dónde seguir y comenzar Así que vuelvo otra vez a los ojos Después que apliqué el corrector Lo sellé y me realizo mi delineado Y esto sí lo voy a hacer como actualmente lo estoy realizando Así se vería mi delineado Este es el que actualmente yo realizo Que es cuando tengo el ojo así un poco cerrado Se vea recto Y luego cuando abra es que se ve levantado Pero siempre trato de enfocarme en que esté bien pero bien recto Algo que sí no he cambiado Desde que hago tutoriales de maquillaje Es que normalmente grabo en las tardes, noche y después Que me maquillo y grabo el video Lo que hago es quitarme todo el maquillaje y acostarme a dormir Y lo que acaban de ver chicas es que yo me rizo las pestañas Luego es que me aplico la máscara de pestañas Y de último es que agrego mis pestañas postizas Ok mis bellas Y ahora sí aplico mis pestañitas postizas Mis bellas no lo puedo creer Yo ya después que termino los ojos Paso de una vez con los labios O sea ni siquiera me apliqué un poquito De bronzer en mi rostro Así que lo que voy a hacer es aplicar un poquitito Para darle un poco más de forma Tampoco aplico ni rubor ni iluminador O sea hace dos años atrás yo no hacía ninguno de estos pasos Seguramente era porque no tenía ni la menor idea para qué funcionaban O quizás en mi cabeza pasa Lo que sé que muchos de ustedes me dicen que ¿Para qué tanto producto? Pero después que se los aplican pueden ver la diferencia Y créanme que lo van a querer hacer cuando se maquillan Ahora voy a aplicarme un poco de rubor Porque esto en realidad le da mucha vida como salud a su rostro Y lo voy a aplicar justamente aquí en las mejillas Chicas y evidentemente tengo que aplicar por lo menos Un poquito de iluminador en esta área Para resaltar mis pómulos O sea no puedo creer que yo anteriormente no sabía De nada de este glow de contornos ni nada por el estilo Para que vean que nadie nace aprendido Y que poco a poco pueden ir mejorando Ok chicas y ya por último paso con todo esto del labial Actualmente no suelo hacer esto Pero recuerden que el maquillaje es una guía Más no una ley de que las cosas se deben de hacer así Pero pienso que si te haces tus ojos un poco oscuros No deberías de aplicar un labial oscuro Sino un labial más nude para como compensar Yo utilicé un tono morado Así que eso es lo que voy a estar aplicándome Wow Mis chicas y este ha sido el resultado final De uno de mis primeros videos La verdad me encantó retroceder un poco al pasado Y ver como poquito a poquito cada granito va contando En la forma en como iba realizando las cosas Estoy muy feliz y orgullosa de tener toda esta comunidad Porque este canal no solamente es mío Sino de todas ustedes que me ven a través de esa pantalla Gracias por apoyarme desde un principio Y espero seguir aquí con ustedes cada día mejorando Y dando lo mejor de mí Porque recuerda que si yo puedo Tú también claro que puedes Nos vemos en un próximo video Chao chao Los amo 차o Ha 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 ha